A los pies del portentoso y rico cerro de Encahuasi se halla la localidad de Lagunillas, punto estratégico de la agricultura chaqueña y en concreto uno de los puntos con mayor potencial productivo para el cultivo de maíz. Hasta esta zona llegó Semillas Susurí de la mano de su distribuidor Siagro con el fin de demostrar en el campo el desarrollo y adaptabilidad a la zona de su material maicero Susurí 967. Wilson Ávila, gerente técnico de Susurí Semillas, puso en antecedente que Lagunillas es una zona más fría en comparación a otras poblaciones colindantes de la provincia cordillera. Aún así el híbrido Susurí 967 tuvo un comportamiento óptimo en esta siembra. Ha sido muy positivo porque hemos venido creciendo, estamos hablando de hace cuatro años, recuerdo que sembrábamos 200 hectáreas y este último verano hemos logrado posicionar 2.000 hectáreas con nuestro material. Entonces eso muestra un poco la aceptación que ha tenido el material, la adaptación en la zona también acompañada del buen comportamiento, sobre todo que es lo que busca el agricultor, no rendimiento y productividad. Corroborando lo expuesto, Nabil Villarruel, propietario de la parcela donde se realizó este día de campo, indicó que el cultivo fue sembrado bajo el sistema de labranza convencional debido a lo irregular del terreno en todo el Chaco, razón por la cual la siembra directa no es aplicable. El manejo aquí lo hacemos de la forma tradicional, podemos decirlo convencional, no hacemos siembra directa todavía en esta zona debido a los terrenos que no cuentan con una planicia así bien plana, entonces todavía no tenemos esa tecnología de la siembra directa y de ese modo aquí hacemos lo convencional que es el ramplón, rastra, siembra, es un poco más costoso pero esa es nuestra forma de cultivar acá todavía el maíz, pero tenemos muy buenos rendimientos acá en este maíz usurí. Fue un desafío la verdad para acá, para esta zona sur, queríamos nosotros siempre que se nos presenten empresas así que se animen a traer sus productos a esta zona porque acá somos una zona muy productiva en el tema de maíz, tenemos las condiciones muy óptimas ya se lo ha demostrado y bueno agradecer como le digo usurí por haber confiado acá en mi propiedad, sembrar su cultivo de maíz. Ramiro Fernández, gerente comercial de Siagro, expresó su satisfacción ante el éxito de esta muestra. Estamos felices de ver tantos productores juntos, es muy difícil congregar a gente de tanta calidad en un evento como este, pero tenemos la seguridad, tenemos la confianza, de ver el trabajo que están haciendo tanto Darwin, nuestro asesor comercial, el ingeniero Wilson también de la gente de Usurí, entonces con esa confianza es que estamos realizando este tipo de eventos para tratar de transmitir toda la información, todo el know-how que tenemos y que tiene la gente de Usurí en el tema maíz. Los agricultores del lugar testimoniaron así sobre esta muestra conjunta entre Usurí Semillas y Siagro en Lagunillas. He hecho la siembra muy buena, la semilla todo me ha germinado muy bien y está muy bonito, muy bonito, si le pueden hacer una visita. Está bonito, está bien, con el precio que nos comentaron igual. ECO RURAL ECO RURAL ECO RURAL ECO RURAL ECO RURAL